Hoy salí a buscar Algo que no sé cómo explicar Hoy salí a buscar La sonrisa, el guiño y el son brillar La vida es corta Y no la dejes escapar Nada busca nada Y nada seguro vas a encontrar El tiempo no vuelve Y arrepentirse no ayudará Busca el momento Eso en la vida nada más será Busca alegría Que la tristeza no te apague Más vive cada día Que mañana viene y no sé qué traerá No voy a chorar Aunque sea no vuelva No voy a chorar Vivir pensando en el día Tenerte toda la noche Vivir pensando en la noche Tenerte toda la vida La vida se va escapando Como se escapan los días Ven dime por esta noche Decime que no lo sabías No, no voy a chorar Aunque sea no vuelva No voy a chorar No estaba en llorar, prefiero la brisa para empezar No voy a llorar, aunque ya no vuelva no voy a llorar No voy a llorar